La Policía de Morona, Santiago, cuenta también ya con la unidad contra la integridad sexual, la misma que se encargará de atender algunos delitos específicos. Esta información nos proporcionó el Sargento II Luis Guzmán, miembro de esta unidad en nuestra provincia. La Policía Nacional, a través del mando institucional, a través de la Dirección Nacional de Investigaciones contra la Violencia de Género, Mujer, Familia, Niñez y Adolescencia, trata de personas de tráfico ilícito de migrantes, se ha creado la nueva unidad. La unidad se llama la Unidad Nacional contra la Integridad Sexual. Es así que la nueva unidad se encuentra en la provincia de Morona, Santiago, en las calles Modesta, Riva de Negra e Inca, Atahualpa. Claro, como su misión de la nueva unidad es investigar los delitos contra la integridad sexual y reproductiva, utilizando las técnicas investigativas bajo la dirección jurídica de la autoridad competente. Esta nueva unidad de la policía manejará el siguiente catálogo de delitos. El catálogo de delitos que manejará la nueva unidad es el atentado a la integridad sexual y reproductiva de personas protegidas, violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar, violación, acoso sexual, abuso sexual, delincuencia organizada de acuerdo a sus competencias, es decir, que tenga relación con delitos de naturaleza sexual, asociación ilícita. Dentro de las primeras investigaciones de esta nueva unidad de la policía, se informó del caso perpetrado contra una menor de edad con discapacidad. Un hecho suscitado el día 28 del presente mes y año, pues, se suscitó en las calles, perdón, en el barrio 27 de febrero, pues, se suscitó un hecho lamentable, de, bueno, nosotros siempre hablamos como auxiliares, perdón, como trabajamos conjuntamente con la fiscalía, pues, siempre nosotros hablamos como presunción, un presunto delito de violación, pues, se suscitó en las calles, bueno, en el barrio antes de mención, pues, un presunto delito de violación, donde fue víctima un adolescente de 17 años, con discapacidad especial, intelectual de 100%, por, eh, 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 el agresor fue un adolescente de 16 años de edad, mismo que luego, luego del cometimiento del hecho, fue aislado y puesto a órdenes de la autoridad competente. Luis Guzmán expresó que hay otros casos, pero que se encuentran en investigaciones. Sí, efectivamente, tenemos varios casos de, de, de los delitos de abuso de naturaleza sexual, pues, estamos continuando con las investigaciones. Instó a la población a no quedarse callada en caso de delitos de naturaleza sexual, sino que se proceda con la denuncia respectiva. Que denuncien, que denuncien, eh, a través del ECU 9-11, una llamada al 9-11 a la fiscalía, o a nosotros como agentes investigadores, pues, eh, en las oficinas, en las direcciones antes indicadas, pues, que no tengan temor, que no tengan miedo, eh, para que estos tipos de delitos que no se, que, que no se queden impunas. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona Santiago.